Música Hoy es el viejo bravo, el viejo tabacano, allá en Quito Música Aquí estoy yo, sufriendo triste mi desdicha y mi dolor Por ese amor, que se marchó dejando herido el corazón Mi corazón, que ya no aguante de sufrir tanto dolor ¿Qué voy a hacer? Te juro que no sé qué voy a hacer sin ti Música Voy a tomar, muchas cervezas para olvidarte mujer Y que me importa, si es que me llamas vagabundo borrachoso Nunca pensé, que tú te fueras de mi vida sin razón ¿O será que, nunca me amaste si por otro me dejaste? Música 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 Voy a tomar, muchas cervezas para olvidarte mujer Y que me importa, si es que me llamas vagabundo borrachoso Nunca pensé, nunca pensé, nunca pensé, que tú te fueras de mi vida sin razón ¿O será que, nunca me amaste si por otro me dejaste? Música ¿O te marchaste? ¿O te marchaste? ¿O te marchaste? ¿O te marchaste? ¿O te abandonaste? ¿O te manejaste? ¿O te marchaste? ¿O te cambaste? ¿O te amaste? ¿O te對吧 ? Me dejaste, tú te marchaste, me abandonaste Y ahora no importa que me digan borrachoso Gracias por ver el video